Muy buenas a todos chavales, capítulo 13 de Wolfenstein New Order Y vamos con todo el equipo de la resistencia a intentar interceptar el tren Vamos a interceptar el tren donde estaba uno de los capitanes de Alanegra Para ver si podemos suplantarlo Esto que veis aquí es lo que vamos a parar el tren ¡Ya llegué al tren! ¡Virgen Santa! ¡Oh Dios, Dios! ¿Está viendo eso, capitán? ¿Qué cojones acabo de hacer? ¡Nos hemos cargado el puente, señor! ¡Nos lo hemos cargado con su gran bola de metal mágica! ¡Dios! ¡Caroline! ¡Hemos parado el tren! Voy a dejar al capitán, está preparado y listo para entrar en acción Recibido, sigue trabajando, sí ¡Madre mía! ¡Ah! Va bien, capitán Voy a seguir buscando un punto donde dejarle más cerca del vagón del Nautica No creo que encuentre ninguno Hay demasiados escombros y nazis capeados ¡Siga con lo suyo a pie! William, de acuerdo con el protocolo El científico de investigación, jefe de Calavera Llevará un uniforme totalmente blanco De acuerdo, Blaskovich Busca al nazi del uniforme blanco y róbale sus documentos de identificación Este será tu billete a la base de una Estará en uno de aquellos balones Vale, Blaskovich ¡Suscríbete! Vale, o sea, puedes ir mejorando más las armas Según... Si coges las cajas Son para mejorar el arma, ¿no? Porque ahora he mejorado Joder, pues vaya liada Porque llevo mejorando la mierda en láser Desde que me llevo pasando el fuego Me voy a mejorar algo de esto, ¿no? Es que es más... Es más emocionante Al menos... Vale, pues ya no hay bicho Pues me cago en su... ¡Puta madre! ¿Será cabrón? Va bien, Capitán Voy a seguir buscando un punto Donde dejarte más cerca del barón del Nautica No creo que encuentre ninguno Hay demasiados escombros y nazis cabreados Siga con lo suyo a pie Muy bien, de acuerdo con el protocolo El científico de investigación jefe de calavera Llevará un uniforme totalmente blanco De acuerdo, Blaskovich Busca al nazi del uniforme blanco y le róbale sus documentos de identificación Ese será tu billete a la base lunar Estará en uno de aquellos vagones ¿Qué armas tengo para mejorar? Vamos a volver a mejorar esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿ Industryuda faixa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cállate ¿Sea ¡Al fin! ¡Ahhh! ¡Está ¡Me cago en su puta vida! ¡Dios! ¡Cómo odio, tío, lo de para subir mierdecillas, tío! Que tengas que saltar, no saltar, que sí, coño. ¡Dios! Hostia, la combinación, ¿eh? Vaya, vaya combinación. Y puede ver esa cosa desde cualquier parte si alza la vista. Joder, vaya marea de pillas aquí, ¿no? ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Eras tú la puta gracia del puto mapa inclinado este de los cojones! Vamos a dar otra hostia... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es un punto de control, nazis. Parece fortificado y menuda arma tienes. Ah. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡I gotcha en la cabeza! ¡Suscríbete! Vamos a ver qué hay por aquí. Como dio estas cositas. Puertas anti-explosión abiertas. Capitán, espere. Sí, sí. Oiga, he encontrado un lugar donde le puedo dejar más cerca del vagón del Nautica. Baje por el interior del punto de control y nos vemos fuera, en la pasarela que va por debajo del puente. ¡Suscríbete! ¡Madre mía! Cambio de arma, cabrón. Vamos a cargar al cacharro este. Aunque sea un poco más lento esto, prefiero ir así. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Joder! ¿Y este hijoputa? ¡Uy, what, chaval! ¡Gracias a Dios que sigue vivo, señor! ¡Vamos, entre! Espera, señor. Cuando era pequeño, el hombre que más admiraba era mi entrenador de punta libre. El entrenador antes. Usted me recuerda a él. Todos estos años en la resistencia con Caroline. ¿Cuántas veces me habré preguntado quién y el Capitán Trasko? ¿Quién y el Capitán Trasko? Aún lo hago. De acuerdo, voy a dejarle aquí. ¡Vamos! ¡ Ari2, nos v UM! ¡No te usamos! ¡Suscríbete! 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 Bueno, habéis visto lo que ha pasado, ¿no? Hubiera salido el perro... ...si no fuera... ...porque no he quedado en el nicotero y el perro se ha caído al... ...se ha caído al agua. ...no he dejado flipado, tío. Llamadlo chorra, llamadlo como queráis, ¿eh? Este capítulo es un poco más largo de la cuenta, pero bueno. Tengo los papeles. ¿Y ahora? Tenemos que ser rápidos. El transbordador lunar sale esta noche del... Hostia, parece la película con... ...percesarios, tío. ...pero factúralo. Maldito el bastardo. ...como está permitido en camino. Tienes que pasar desapercibido. Tendrás que irritarte y cortarte el pelo. Y seguro que dormir un poco. Tendrás que recuperar tu equipo de la zona de equipajes cuando llegues a la base lunar. Por último, deberás encontrar las claves del desigrado nuclear. Y bueno, gente, aquí acaba este capítulo número 13 de The Wolf is the New Order. Importantísimo capítulo ya. Nos vamos a la luna. Así que bueno, nos vemos en el siguiente, que lo espero con ansias. Hasta luego, darle a like, que no se os olvide. Chao, chao.